Para ser precisos, son 266 compromisos que hice en México. En todo el país firmé mis compromisos en esta forma y en esta mística que como gobernador entonces realicé, de firmar mis compromisos y poder acreditar el cumplimiento de los mismos, certificándolos ante el notario público. A la fecha de esos 266 se han cumplido ya, completamente y certificados, 102 compromisos. De forma permanente, en las distintas giras de trabajo que realizo al interior del país, los voy entregando, voy inaugurando varias de estas obras. En otras ocasiones, a través de los secretarios, son quienes entregan estos compromisos. Pero mi empeño será cumplir todos mis compromisos. Hemos cancelado dos, debo decir, y esto ha sido fundamentalmente a partir de actuar con responsabilidad y de haber tenido que ajustar el gasto del gobierno. Porque ustedes saben que ha habido una contención del gasto a partir de que el gobierno ha dejado de recibir mayores ingresos. ¿Por qué motivo? Por la caída en el precio del petróleo. Una de las fuentes de ingresos tan importantes para las finanzas públicas era precisamente, o es precisamente, el petróleo. Y ese precio se cayó. Y actuando con responsabilidad, si evidentemente estábamos teniendo menor ingreso, había que hacer ajuste en el gasto. Y eso nos llevó, dentro de los compromisos, sí a cancelar los compromisos con sentido de responsabilidad. Porque eran inviables financieramente el poder llevarlos a cabo. Uno era el tren México-Querétaro y otro el tren transpenisular en Quintana Roo y Mérida. Pero fuera de ellos, yo espero estar en oportunidad, a pesar de estas restricciones presupuestales, de cumplir la gran mayoría de mis compromisos. Esos 266 compromisos que hice frente a los mexicanos, que muchos de ellos tienen que ver con programas, con acciones o con obras públicas específicas, grandes obras que espero estar en oportunidad de entregar. Y con ello, como lo he señalado, lo firmo y lo cumplo, poder entregarlo en beneficio de todos los mexicanos. Muchas gracias.